Con la foto de Rigor iniciamos la tercera y última etapa del Punta a Punta 2020. Estamos frente al Museo de Arte Romano de Mérida y por delante nos quedan ahora más de 450 kilómetros que prometen ser el colofón ideal para esta tercera y séptima edición del Punta a Punta. ¡Vámonos! Salimos de Mérida y a los pocos metros, Mordor, y ahí vamos. La etapa de hoy, hemos perdido a dos de nuestros compañeros con las F900R. Los señores de Ruralca han tenido que volver, evidentemente, con todo lo que está cayendo esta semana por el tema del COVID. Han requerido de sus servicios en la central de Ruralca. Y bueno, nos han abandonado en la última etapa. Un abrazo y un saludo para ellos. Y bueno, que lo podáis hacer dentro de una semana de esta última etapa más tranquilamente. Nosotros vamos a continuar con la única XR superviviente, la Emil. Termas romanas de Alange. ¡Qué bonito es Alange! ¡Epectacular! Y eso que ahora está bajo el pantano. Y no solo su balneario de la época de Trajano es uno de los atractivos de esta localidad extremeña. También podemos visitar su castillo del siglo IX, construido por los musulmanes, yacimientos arqueológicos, su iglesia o, sencillamente, disfrutar de su embalse desde uno de sus múltiples miradores. Unos kilómetros más adelante, de nuevo nos hacemos un lío con el roadbook al cruzar Fuente del Maestre. No hay mal que por bien no venga, pues el tour por la localidad nos permitió disfrutar de algunos de sus rincones con encanto. Bueno, no es bien bien este, pero bueno, sí, tío, tú tiras recto. Mira, aquí, mira, aquí está. Debe ser esto de aquí. Aunque para encanto, la vista que vemos en el alto de la Loma a lo lejos. Es un castillo, aunque solo se divise una torre, la Torre del Homenaje. El castillo es el castillo de Feria, una fortificación medieval que ha sido punto estratégico durante siglos por su localización en medio de inmensas llanuras. ¿Será esto? ¿Será esto? ¿Será esto? ¿Será esto? ¿Será esto? No sé. Ah, allí, ¿no? ¿No es aquella, allí la fuente aquella? Sí. Hemos dado la vuelta por aquí. Mirad, el barrico. No vaya a ser que nos demos un baño. Primer punto de control de esta última etapa, aquí en el abrevadero de la Piteria y la Dehesa. Con un poco de agua potable en esta parte de aquí. Vamos a refrescarnos un poquitín, porque hoy, a diferencia de los otros días, está apretando el sol bien. No como para quitarte muchas capas, pero bueno, estamos más cómodos, digamos, que en otras etapas. Vamos a refrescarnos un poquitín. ¡Qué gusto! ¡Qué bien! Nuestra ruta sigue hasta salir de la Comunidad de Extremadura, con su producto local, en estado natural, comiendo bellotas libremente. Comunidad de Andalucía. Ahí estamos. Entramos en Andalucía por la carretera de Fuentes de León a Cañabelal de León. Las curvas entre encinas se suceden una detrás de otra, en un baile sumamente fácil para una moto como la XR, amante de este tipo de vías. Al llegar al cruce de los marines, ocurre algo que nos emociona y llena de orgullo. Bueno, muchos de vosotros os preguntáis por qué paro en este punto. Este es un punto muy especial. Son ya siete ediciones que llevamos del punta a punta. Y durante estas siete ediciones hay una serie de gente que han conseguido hacerlas. que somos, en los cuales me incluyo, lo que veis aquí, en la camisa, los míticos. Pues en este punto, los míticos, cumplimos 10.000 kilómetros de punta a punta. Enhorabuena a los pocos que lo han conseguido. Bueno, la pista que nos llevará hasta el punto CP número 3. Recibimos un correo ayer que si queríamos no hacía falta hacerla, pero por lo que veo la pista está muy bien. Es factible, perfectamente se puede hacer hasta con una RT. O sea, que queden tranquilos. Oh, qué bonito. Qué pista más bonita. ¡Gracias! 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 Último punto de control antes de la meta, antes de verter el agua en el Mediterráneo. Bueno, aquí un sitio un poco curioso, desde el punto kilométrico número 8, de una pista forestal, pista forestal, me encanta. Y todo lo demás, perfecto. O sea que vamos a seguir porque ya nos queda el último tramo y se acabó el Punta a Punta 2020. Un Punta a Punta realmente especial y que va dedicado a todos los que no lo habéis podido hacer y lo estáis viendo desde casa. ¡Gracias a todos! Pasando por al lado de estos bosques de eucalipto, vale la pena subirse a la visera y respirar un poco después de tantos días con la mascarilla puesta. Un poco de respirar aire puro de la naturaleza. ¡No va nada mal! ¡Buuu! ¡Qué bien! ¡Buen colofón! Ahora, la lástima, que esta época del año enseguida se nos hace de noche. Ayer ya también y hoy, en una horita y media, una cosa así, ya es de noche. O sea que llegaremos a tirar el agua, que no vamos a ver nada. Árboles caídos de un incendio. ¡Bua, qué pena! Por favor, esto no me gusta. ¡Esto no mola! ¡Bua, qué pena! Con la meta a pocos kilómetros, la organización nos reservaba la última sorpresa de la ruta. Un auténtico espíritu XR en la carretera de Nerva. Curva sin fin sobre un asfalto perfecto. Y nosotros, con la moto perfecta para esta carretera. La diversión estaba asegurada. ¡S1000XR Power! Bien, llegamos. La playa de Punta Hombría. Final de recorrido de esta tercera etapa del Punta a Punta y final del Punta a Punta. Un Punta a Punta muy especial que será recordado por la desgracia de este COVID-19 que nos tiene a todos encerrados en casa. Y que, bueno, que hará que muchos de los moteros, en vez de hacerlos todo de golpe y todos juntos, lo vayamos haciendo cuando podamos o cuando nos dejen las autoridades. Ha sido un Punta a Punta diferente, ya lo hemos dicho, pero que he podido disfrutar y catar de las verdaderas virtudes de esta S1000XR. Una trail muy especial, muy asfáltica. Y que teníamos esa duda de que cómo se comportaría en largas tiradas. Pues ya hemos hecho más de 3.000 kilómetros a bordo de ella. Y puedo decir que en carreteras muy reviradas es un auténtico demonio. Si el asfalto está bueno, difícil es contener sus 165 caballos. Cuando el asfalto estaba más roto solo teníamos que cambiar la suspensión y ponerla en modo road y lo absorbía prácticamente todo. Incluso en pistas hemos podido hacer, a pesar de ser una moto claramente asfáltica. Consumos, hemos conseguido consumos de sobre 5,6 litros durante el recorrido. Si bien en autovía seguramente, bueno, subía sobre los 5,8, 6, incluso más, depende del ritmo que fuéramos a coger. Y que, bueno, han dado cargada en todo momento. La cual cosa también ha influido bastante en el tema de consumo. Me ha gustado muchísimo el confort también. Es una moto muy confortable. Podemos hacer largas tiradas. Si bien hay que decir que la posición es más forzada, es más encogida. Proviene de una moto deportiva de la S1000RR y eso se lleva. Con lo cual, lo que estáis acostumbrados a llevar motos RR, poca diferencia vais a notar. Y sí vais a notar un confort más elevado que no en las vuestras R. Luego dicho, ahora vamos a cumplir con el ritual típico del punta a punta, que es verter el agua que hemos recogido en el Cantábrico hace tres días. Que recogimos hace tres días y la verteremos aquí al final de todo en el Mediterráneo. Bueno, este Mediterráneo casi, casi es Atlántico más que Mediterráneo, pues estamos en Huelva. Por lo tanto, vamos a cumplir con el ritual. ¡Vamos nosotros! ¡Woooh! El último hotel de nuestra ruta punta a punta de este año está aquí, Ardea Púrpura, un hotel con encanto. Pero, ¿qué ofrece este hotel con encanto a los moteros? Bueno, el hotel, el enclave en sí es muy interesante. Las instalaciones, cuando llega el visitante suele quedar sorprendido. Nos comparan mucho con los lodges africanos, por el timo de construcción típica. Nos encontramos en Parque Nacional de Doñana y, bueno, estamos entre tres provincias, Sevilla, Huelva y Cádiz. La zona es muy interesante. Y de cara al motero, además, creo que por aquí cerca tenemos unas carreteras, como vimos ayer, espectaculares. Bueno, es una maravilla. Como le digo, estamos a 30 kilómetros de todas las playas de Doñana, sierras de Huelva y Cádiz, con unas carreteras maravillosas. Portugal lo tenemos a menos de una hora, Sevilla capital. La verdad que para el motero es un paraíso con unas rutas interesantísimas. Además, en este hotel no solo tenemos habitaciones, también ofrecemos como unos bungalows, hemos visto. Exactamente. Actualmente tenemos habitaciones dobles, pero tenemos también unas casas, ¿no? Le llamamos chozas, ¿no? Y otro punto a destacar importante del hotel es nuestro restaurante, recomendado desde 2012 en Guía Michelin, y que tiene una aceptación muy buena. Y mi pregunta favorita, ¿cuál es tu estancia o habitación o lugar del lodge preferido? Bueno, aquí, a mi parecer, tenemos dos sitios muy especiales, que es la Junior Suite, y luego tenemos una choza categoría superior. Su decoración es muy singular, tiene baños con jacuzzi, la verdad que son dos de las estancias más singulares que tenemos en el establecimiento. La finca es una finca de nueve hectáreas, enclavada en plena naturaleza, y nos encontramos a 800 metros de Villamanrique de la Consedesa. Es uno de los 14 municipios que componen la comarca de Doñana. Pues ya veis, la oferta es muy interesante. Tenemos carreteras para ir con la moto, incluso para llegar aquí tenemos que hacer una pequeña pistita, aunque está muy bien, que también podemos disfrutar los amantes del off-road. Y si además venimos acompañados, pues se pueden quedar en la piscina tranquilamente, mientras nosotros disfrutamos de nuestras motos. O sea que el plan está muy bien.